Música Alda Rima va cantando en popular Alda Rima siempre alegre va riendo Va cantando porque sabe que vendrá Dar confianza que hace tenerlo contento Alda Rima hacia el futuro marchará Un futuro despacito serigal Alda Rima va triunfándela subiendo Alda abajo va rotela posición Música Hernández solo me encanta Hernández solo me encanta Por eso quiero que sigas de gobernador Claridad de pensamiento